Nuestro QE Akira Ti ya tiene 21 años y por ende ya se graduó de la universidad Y claro el amor por Hian Lin no ha desaparecido Hian Lin va a su graduación Pero este señorito se quiere casar a toda costa Que hasta calcula los días igual que Yumpio Que no vi que hace 3 días y 3 horas que no me llamas Na ni merga dice QEA que solamente ha pasado un año Este pequeño ya terminó su periodo de prácticas El cual lo hizo junto a su compañero Noea En ese trabajo también conocemos a Sia, un superior de Nukea Está interesado en él, que saca un poco los olos de Hian Lin ¿Y con quién está él? Con Hia Ji, su amigo chismoso Aunque Sia quiere salir a toda costa con Nukea Ahí está Noea, su amigo, para ayudarlo En plena reunión le está tratando de convencer de que se quede en aquella empresa Pero él solamente quería cumplir sus horas de práctica Porque lo que más desea es convertirse en un gran artista Noea sale un momento para poder hablar con Sia Pero él se da cuenta de que él está pensando en otra cosa Por lo que decide colgar Su preocupación más que todo es de que Sia se sobrepase con QEA Y así sucede, pero QEA no se queda callado Y Nukea se da cuenta que las disculpas de Sia no son nada sinceras Por lo que le deja muy en claro que tiene un novio guapo Millonario y que además lo consiente en todos los sentidos Y al salir de aquella reunión Hian Lin había ido a ese encuentro Por lo que al extrañarse tanto van al departamento de Nukea Y aunque este pequeño quiera dar el siguiente paso Hian Lin prefiere no hacerlo Porque estaba un poco ebrio Eso se llama autocontrol No creo Hia Ji hizo todo lo posible para pasar junto a Kondiao su último día de pasantía Hia Ji había puesto la excusa de que extrañaba a su perrita Por lo que quería ir con Kondiao Pero usted no era el come perro señor Pero en sí solamente la excusa porque extrañaba a Kondiao Al siguiente día P.Y. el dueño de la discoteca Llama a Nukea A comentarle que la empresa coreana se había vuelto a contactar con él Por lo que le había mandado sus datos Presenta su informe final de la pasantía Y ahora Sia le pide disculpas de corazón a Nukea No problem, dice el Nukea Kondiao y Hia Ji Estos niños golosos llegan tarde Aquel día iba a haber una presentación al final de la pasantía de Nukea Y llegan los trabajadores de Hian Lin y Hia Ji A entregar unos disfraces Nuestros machos pechos peludos empoderados llegan a la fiesta Por otra parte Sin estaba un poco dolido por la pequeña discusión que había tenido con Nuer Pero decide ir a su presentación Y ambos se piden disculpas Y nuestro pequeño Sin acepta que había extrañado a Nuer Voy a morir de diabetes por estos niños Y Nukea da su presentación Canta una canción que no es nada posesivo La canción de Long le queda chiquito Un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Y a veces con con... ¡Ay no le da tus mamadas! Y Hia Lee para marcar territorio delante de todos Le regaló un ramo de rosas a Nukea A Osea me dolió Sellando esta actuación con un tierno beso Ahora sí regresando al inicio Recuerdan que Nukea aún estaba en duda sobre su respuesta Pues termina aceptando Se nos viene el matriquis mijos ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! Al siguiente día a Nukea le dan la mejor noticia de su vida Había sido aceptado por la empresa coreana Realmente era algo que había esperado toda su vida Ambos empiezan a hablar sobre los planes de matrimonio Y como Nukea quiere seguir con lo de Kirin Hian Lin le da todo su respaldo Pero omite la información de la agencia coreana Por lo que mandó un mensaje de emergencia con Yao Y él va a su rescate Además también se planificará la elaboración de la boda A lo que Hian Lin no duda en burlarse de su padrino Hia Ji Con el tema de que tal vez también quiere casarse Pero estos padrinos hermosos no se habían quedado con los brazos cruzados Hia Ji había preparado una sorpresa para Hian Lin Para que se vea más hermoso en su boda Y con Diao ayudó a Nukea a no saturarse con muchos temas pendientes Y unos lindos masajes para los novios Pero cuando intentan coordinar para la boda Como que tienen un poco de gustos diferentes Prueban el pastel Coordinan sobre el cantante de la boda Y aunque los padrinos se dan cuenta que ambos novios discrepan mucho Sobre algunos gustos Están dispuestos a apoyarlos Y Hia Ji aprovecha para invitar a una cita con Diao Y empiezan a probarse los trajes Y en plena prueba de vestimenta La empresa coreana llama a Nukea Nukea está totalmente emocionado Pero ahora se ha dado cuenta que debería hablar con Hia Lin Asimismo Sin realmente quiere ordenarse como monje Era una decisión que ya le había tomado a la hora de graduarse Y Noer está a su lado apoyándolo Pero últimamente está pensando en muchas cosas Que no logra concentrarse A lo que un superior también le menciona Que debe preguntarse a sí mismo si está listo Noer decide salir del templo Porque piensa que está desconcentrando a Sin Pero ese le confiesa de que había perdido su atención Por ende no había precepto Pero Noer no le incomoda los sueños de Sin Realmente lo quiere apoyar en todo Los planes de la boda no paran para nada Así que están trabajando duro en ello Con Diao llega a tener su cita con Hia Ji Pero su duda sobre todo es porque siempre suelen cenar en casa Aunque estos específicamente no lo responden Pasan un buen momento juntos La comunicación entre ellos ha mejorado un montón Hasta inclusive Hia Ji da a entender un poco sobre planes de matrimonio Cuando llegan a casa Aunque Nookia quiere hablar un poco sobre el tema Se limita Por lo que decide pensar primero solo Pues uno de sus mayores grandes sueños Está a punto de hacerse realidad Hian Lee se da cuenta de esto Por lo que le mandó un mensaje Y Nookia decide afrontar la verdad Nookia le confiesa de que había recibido una propuesta Por una agencia coreana Y quería ir Pero Hian Lee está un poco tranquilo por esta noticia Pero también le pide su opinión sobre el matrimonio Ya que era una decisión de ambos Aunque por una parte Nookia piensa de que él ya no se quiere casar Hian Lee le deja en claro que nunca había pasado eso por su mente Nookia también le comenta que se quiere casar con él No puede vivir sin su chiquis triquis Y no importa la decisión que Nookia tome Hian Lee siempre estará a su lado Ay no voy a llorar Los días pasan Nookia está practicando Estos viejos chismosos se acercan más Y Noer está ayudando a Zing con sus oraciones Así pasan los días Y faltan solamente dos días para la boda Estos niños nada quieren dejar para la boda por favor También quiero vivir ese hermoso sueño Don Pool Kondiao y Hian Lee acuden al lugar donde Hian Lee y Nookia van a intercambiar votos Y Hian Lee le deja en claro que tiene que pensar sobre lo que le había propuesto anoche Le dará su tiempo Es decir sobre los planes de boda Y como Hian Lee ama la puntualidad Creo que acampó en ese lugar porque llegó antes que los novios Mientras Nookia estaba viendo las telas porque no estaba muy convencido Hian Lee estaba hablando con Hian Lee también sobre este tema Pero en ese momento aparece Foy con un tema de emergencia Las telas que ambos habían solicitado estaban cambiando de color Y las flores no eran lo suficientes La boda iba a ser un tema al aire libre Pero ni siquiera el clima está a favor de ellos Pero aún hay tiempo para arreglar la situación Pobre Foy, todo bajo su responsabilidad Cuando todos estaban caminando Noer tiene un poco de dolor en el estómago Kondiao desaparece Y como que así le da la chiripiolga Pero Hian Lee no se traga este cuento Pero todo solamente era una sorpresa para Nookia Para su despedida de solteros Reuniéndose con sus amigos de la universidad ¡Ay, qué bonito! Hian Lee y Hia Ji están conversando Pero Hia Ji es experto pinchando el globo Que le menciona que incluso si se casa ahora No tendría ningún derecho de por ley Que alguien bote ese anciano, por favor Y aunque este anciano sigue chingando de qué es lo que obtendrá en esa relación Pues Hian Lee dice algo así Que a veces él tiene desventajas en la relación Y a veces no quea Pero los dos se complementan Y se tienen el uno para el otro Usa un tocico Hia Ji Kondiao llega tarde a casa Y aunque no sabe lo que le va a decir Hia Ji Este termina dándole un beso Noer y Sin por fin están solos Y cuando quieren dar el siguiente paso La torpedad se apodera de ellos Aún así gracias a esas escenas Prefieren dormir Niñitos golosos Nookia y Hian Lee se encuentran en la playa Y este le vuelve a preguntar Si realmente está seguro sobre el matrimonio Pero Nookia no tiene ninguna duda ante esto Habían pasado por muchos Y realmente los dos estaban decididos En ese momento Hian Lee quiere ir a nadar Pero sale Nookia a celofan Por lo que a cambio de esto Hian Lee quiere jugar con Nookia Estos niños no le tienen miedo a nada Que se van con todo La mentira que Nookia quiere guardarse hasta el matrimonio Por un demonio lo que faltaba Llegó el día del matrimonio Ay pero que lindos novios y los padrinos Noer hasta está considerando un matrimonio Y Sin por su parte no había pensado en ello Pero está totalmente sorprendido por esta opinión Todo iba muy bien hasta que le dicen a Foy Que el chef estaba enfermo Y Kondiao está preocupado De que puede llover en algún momento Los padres de Nookia también vienen a la boda A darle la bendición a ambos Y mientras estaban tomando algunas fotos Empieza a llover Aunque uno de los amigos de Nookia Quiere maldecir la lluvia Ya es demasiado tarde Para rematarla Ni el sacerdote podrá llegar Pobre Foy Y para darle la cereza al pastel Hia y Ji había perdido el anillo de Hian Lin Porque esto no es humano Esto no es humano Esto es bujería Esa no es una simple lluvia Es una tormenta Hasta los novios se sienten mal por ello Pero esta es una prueba más para Hian Lin Que no se quiere rendir fácilmente Sin quiere hacer un ritual para que pare la lluvia Pero ya no está puro que digamos La verdad las cosas como son Empiezan a buscar el anillo perdido Y aparece P.Y.I. Él lo había encontrado Los novios tampoco se quedan con los brazos cruzados Que empiezan a prepararse otra vez Y si mis hijos tenemos boda Intercambian los anillos Y se dan un lindo beso Hian Lin por favor guarda un poco para la noche Y quien atrapa el ramo de flores Con Diao Una gran señal Eso parece Disfruten con sus amistades Y obviamente hay fruti fruti Nukea se fue a Corea a seguir sus sueños Y quien lo está apoyando Su esposo Hian Lin Logra debutar en Corea Cumpliendo sus sueños Cuando se termina el concierto Le comentan a Kirin De que unos fans le habían preparado una sorpresa Aunque a él le sorprende Porque recién había debutado Hian Lin había ido de sorpresa A festejar sus logros Ay pero que lindo final Espero les haya gustado No olviden suscribirse Bye bye